Lo mejor de tu vida Lo mejor que te pasó Fue conocerte a tu vida Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerte a tu vida Te olvidarás quien fui Y eso lo puedo curar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Digo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te ofendas Lo estoy viviendo en muchos corazones Lo mejor que te pasó Fue conocerte a tu vida Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerte a tu vida No te olvidarás quien fui Y eso lo puedo curar Afortunada y aunque te duela Con cariños que sí son mejores Así me dicen mis ex amores Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duela Digo cariños que sí son mejores Así me dicen mis ex amores Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te ofendas Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta me cae Cause I'm unforgettable baby De contrabando Te prometo discusión ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Sin hablar de ti Así me prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si está deprisa No comprende Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente y esperar A que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amará Y que me amará Y que me amará Aunque sea de contrabando No perdí Mi amor Se que soy muy atrevida Pero amame, aunque sea de contra Aunque sea de vez en cuando Pero amame Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chúpe Me los echaré a todito Esta noche me echo a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos Uno de patrón Me abriendo ¡Chúpe la vida! Tráigame a Don Pedro Écheme a José Cuervo Le doy un yen a San Presidente Y una de Bucanas También le entro ¡Ah! ¡Mijo! Échale suegra Estamos borrachos Si se descuida Don Julio Me lo echo con limoncito Y a que se crea gimador Le doy un repujoncito Y ya andando bien entrada Bailaré de cartoncito ¿Quienes ver? ¿Les bailamos de cartoncito? Come here, babe Hurry your ass off Yo tan chola que soy Y me brinco las bocinas Las bardas Las piedras Les presento a mi esposo Y como ustedes no saben bailar de cartoncito Les vamos a enseñar Sale Se supone que el borrachito No quiere caerse, ¿no? Anda borracho y no quiere caerse Entonces Se agarra de lo más grande de la mujer Yo casi no tengo Agárrate, amor I'm good How are you? I'm going good You happy for your wife? Así es All right Let's dance No, no, no tienes Pa' cale Okay Entonces hace cuenta Hace cuenta Que andas borracho A ver, un apretón, un apretón Y las mujeres también bailamos de cartoncito Pero con una sola mano Le enseño a alguien más Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos auses Se me olvidará tu nombre Y con una bailarita Pueda la ropa Restorbe Borracha Y el corazón Que bonita vida me cae Que arriba las viejas borrachas Y ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una tarantada Ya bailé De cartoncito Y con estas parrandeadas Para que vuelvo contigo Que arriba las viejas borrachas De concursos de belleza Sin tener joyas y finas Soy una alma divina No soy mamón sugerente Confre su poder en tu cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una alma divina No me parezco No sabe dar dinero No tengo nada de pionce Y tampoco de la bella María No tengo aire de la doña Y con talía nada que ver No tengo pumice de pétanil Y las bombas de la chelope No soy mamón sugerente Confre su poder en tu cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una alma divina No me parezco a Lorena No tengo nada de Sofía No tengo nada de Tej y Fuente Ni el cuerpo de la niuja No tengo aire de la salmán Con la noche a la nada que ver No tengo una alma divina No tengo ama de la madre No estrella porno no quería ser Yo no he ganado coronas Mis concursos de belleza Sin tener joyas y finas No soy mamón suculento, no preso un bode en un cuerpo Si se echan unos tequilas, soy una divina ¿Dónde están todas aquellas mujeres? Que las critican Porque tienen unas libritas de más Porque tienen unas lonjitas por acá, ¿dónde están? ¿Dónde están todas aquellas mujeres? ¿Dónde están todas aquellas mujeres? Que tienen mucho peso acá atrás ¿Aquellas mujeres que les sobran de estas? ¿Dónde están todas aquellas mujeres? 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 ¿A ustedes les gustan las llenitas, muchachos? ¿O no les gustan las mujeres? Es el problema Que la banda divina son bien mujeriegos Y a estos muchachos ¿Y a estos muchachos, los dos primos? ¿Les gustan las mujeres? ¿Les gustan las mujeres? Muchas veces me pongo a platicar con Dios Y le pregunto Y le digo, Dios mío Sé que comento muchos errores en la vida Sé que no soy perfecta Sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar Sé que tengo que crecer Sé que tengo que aprender Pero A veces, Dios mío Es tan difícil Ser quien soy Y Estar en el ojo Del público Cada que estoy en el ojo del huracán Y ser tan criticada Solo tú, Dios mío Sabes lo que yo traigo por dentro Solo tú tienes derecho Derecho A juzgarme Te pido, Padre Que Que me ayudes a A soportar A seguir adelante Y que me levantes Después de cada caída Para seguirle dando en la madre A toda esa gente que no me quiere Perdóname, Dios mío Por decir majaderías Pero como ch... Será, Señor Que hay mucha gente Que Que es perfecta Hay que retarlos Dios mío Acá el que es perfecto Tire la primera piedra Porque soy como soy Y me critican Si a mi modo Yo vivo Mi vida Si no saben Lo que estoy sintiendo Si no saben Lo que traigo dentro Que me pueden Venir a decir Yo soy piedra Que por el camino Va buscando Tan solo un destino Y las veces Que me he tropezado Son las mismas Que me he levantado Y es la forma En que yo sé vivir Una milla Tan solo les pido Que recorra Que recorran Por este camino Para comprender Por qué estoy Como estoy Y aquel que esté libre De pecado De aquel que jamás Se ha equivocado Que venga y se pare En donde yo estoy Tú que vives Juzgando mi vida Ven tu ojo Primero la vida Tú que a mi Tú que a mi Me presumes De santo Compro tu santidad Dime cuánto Tú que vives Juzgando mi vida Ven la tuya Y deje en paz La mía Te anda Tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia Que al bruto Tren conmigo Que al bruto Tren conmigo Como les está calando En el negocio De grande La señora Está ripando Ay me traen De boca en boca Quieren quitarme Del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las jetas La saliva está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y son ovarios Grandotototes Hinchadotes Los traigo todos sucios Entre regados Porque me arrastran Por el suelo Dicen que viene la jepa Miren como estoy temblando No se de quien serán jepas Si nadie les hace caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo andanado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo si se la apuesto La señora está ripando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestial gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestaran Call me a motherfucking wheel Ahora vamos a atararle Sigan moviendo las jepas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Sigan buscándome el clavo Chau 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 Ya recibí aquella carta En cual me mienta la madre Vengo a decirte en tu cara Que rech... No quise seguir contigo Porque tú eras un cobarde Pues ya lo trae a Cerencia Igualito Según mucho me querías Tú nunca has querido a Naila Por eso y por tus mentiras Vas y chico Pa' que tengo perro Te lo manden esta tarde Orina charcos muy grandes Pa' que se hundan Tú y tu madre Y le pones a la vida A la vieja Pa' que no se ove la güey Y arriba sonora que va Hablando de jefas Le pueden brindar un aplauso A mi abuelita Que está aquí presente Para, abuela Abuelita chula Si se han preguntado ¿A quién saco en lo pinche? Y arriba sonora, abuela Acepto lamentaditas A las cuatro de la tarde Las otras veintitres horas Vas y chico Si nosotros nos hubiéramos pasado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estaría seisbiendo ni llorando Preciero mi labor que no te pude Caray, cuando te pude Caray, cuando te pude Pa' que veas que no hay agüíne Un palito quiero darte Pa' que le des de madrasos A la piñata De tu madre Dale, dale, dale A la vieja bomba Dale, dale, dale A la vieja bomba Este verso es pa' tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Chico todos A su madre